Hace más de un lustro, la Organización Mundial de la Salud se ha dedicado a cómo minimizar o mitigar los efectos de la resistencia exagerada a los antibióticos en el mundo. La Organización Panamericana de la Salud se suma con un lema, antimicrobiano, manejalos con cuidado. No es menos cierto que es la única forma que hace a todo el personal sanitario, principalmente a los profesionales que prescribimos antibióticos, a la comunidad y a la población, que son los que lo consumen, a las autoridades y los servicios sanitarios que atienden animales, quiere decir la salud animal y la salud vegetal, también contribuye a que se utilicen fármacos y antibióticos para su crecimiento y desarrollo. Y eso favorece al incremento de la resistencia. No es lo mismo antimicrobiano que antibióticos. Los microbios son microorganismos que de la época Pasteur fueron identificados y que son los que provocan múltiples infecciones en el organismo, pero pueden ser por bacterias, por hongos, por riquexia, por virus, por parásitos, y es por eso que se llama antimicrobiano. Los antibióticos son las sustancias que son activas frente a las bacterias, o sea, las infecciones bacterianas son las que son sensibles o dianas de los antibióticos. Hay muchas recomendaciones. Primero, usar el antibiótico únicamente en las infecciones bacterianas. Segundo, no auto-prescribirse el antibiótico, ni auto-medicarse. Quiere decir que consulte a un profesional de la salud, un médico o un estomatólogo que le indique el antimicrobiano. Trate de respetar los días del tratamiento, las dosis y los horarios. Importantísimo. No utilice guardando algo que le quedó de un antibiótico para ofrecerse a otra persona que en un momento determinado sienta algún malestar. Si no tiene indicado igual, no debe prescribirlo. Siempre vigile su lote y más que todo su fecha de vencimiento. Porque si no, no nos podemos hacer alguna reacción alérgica o no vamos a encontrar lo mismo. No guardes antibióticos en la casa por gusto. Se echan a perder. Se pueden deteriorar. Algunos llevan diferentes grados de temperatura, de humedad o de luz que le pueda hacer daño. Y si usted los tiene almacenados, otra persona en estos momentos que lo necesita no lo va a poder adquirir. Pensemos eso. Pensemos eso.